¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro capítulo del tema de la figura de Son Gohan. Bienvenidos a Modular Fácil. Bien, vamos a continuar con el capítulo. ¿De acuerdo? Como podéis ver, no voy a poner música, no voy a poner música, porque no. Ya sabéis lo que ha pasado. Entonces, vamos a poner, la dinámica es, yo pongo un vídeo, que he grabado con el móvil, pongo un vídeo, cuando se termina el vídeo pongo otro. ¿Vale? No sé por qué el archivo del otro vídeo, ¿vale? No ha cogido bien, no se ha descargado bien, entonces tengo que hacer una cosa para que se pueda ver. ¿Vale? Y veréis que el sonido es distinto, porque lo estoy grabando con dos móviles. ¿Vale? Cuando uno se llena la memoria, paso al siguiente. ¿De acuerdo? Lo que hago es eso. Entonces, no os preocupéis porque se ve bien. Se ve bien, lo veréis bien y tal. ¿Vale? Aquí se va a ver todo el proceso. Todo el proceso de cómo se hace la cabeza. ¿Vale? Todo el proceso. Si se te hace muy pesado, pues pasas al siguiente capítulo. Así directamente. ¿Vale? Una vez dicho esto, yo me voy a ir, ¿vale? Yo dejo esto grabar. Espera un segundo que lo pongo esto en su sitio. Yo me voy a ir y voy a poner el vídeo. Este vídeo dura tres minutos. O sea que... ¿Vale? Y esta herramienta a mí me permite hacer lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Vale? De lo que se trata ahora es de pulir. ¿Vale? Hay que pulir ahora. Para poder seguir construyendo hay que pulir. ¿Vale? Hay que pulir. ¿Vale? De momento, la parte trasera no es tan importante. Lo que realmente nos interesa es la parte delantera. ¿Vale? La parte frontal. Y concretamente esta zona de aquí. ¿Vale? Esta línea de aquí que vemos tonos aquí. ¿Vale? Esta línea que nos hace esta parte de aquí. ¿Vale? Que nos indica la mitad. ¿Vale? Bien. Entonces, nosotros, ¿vale? Sabemos una cosa. ¿Vale? No es plano esto. ¿Vale? Y tenemos que hacerle un poquito como de curva para allá. Un poquito de curva para hacia un lado. No sé si me explico. ¿Vale? Sabemos que esto nos hace una forma así. Vamos a marcar la zona del ojo también. Vamos. Una de las cosas que podemos hacer es marcar donde más o menos nos queda lo que es la zona del ojo. Que en el ojo nos dibujaría una cosa así. Más o menos aproximadamente. ¿Vale? Una cosa así. ¿Vale? Nos quedaría así. Tal vez el ojo lo he hecho demasiado chato. Lo debería hacer más circular. Voy a hacerlo un poquito más circular. Que no nos quede tan chato. 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 Una cosa así. ¿Vale? Más circular. ¿Vale? Que nos quede algo más circular. ¿Vale? Bien. Entonces, sabemos una cosa. Que uno de los ejes, ¿vale? De nuestra malla, nos queda en esta altura de aquí aproximadamente. No. Me equivoco. Miento como un bellaco. ¿Vale? La nariz nos... Vale. Esto sería hasta aquí. Y la otra malla nos quedaría en esta zona de aquí. Así. Nos quedaría una cosa así, me parece. Vale. Así. Y aquí vendría lo que es la frente. Esta zona de aquí vendría lo que es la frente. ¿Ok? Esta parte de aquí sería lo que sería la frente. Y aquí, en esta parte de aquí, nos hace ya una forma como de... Como algo así. ¿Vale? Vale. Vamos a proseguir. ¿Vale? Bien. Entonces, para que no nos equivoquemos, para que no nos equivoquemos, ¿vale? Esta parte de aquí va a ser nuestro eje principal. ¿Vale? Y para que no nos equivoquemos, vamos a dibujarle... No visualmente, sino... Vamos a dibujarle lo que es la... Quiero que os fijéis en esta imagen. ¿Vale? Porque así es como deberíais marcar la pieza. Yo he tenido un fallo aquí, que más adelante se verá. ¿Vale? Que no he puesto la regla para marcar los centímetros de distancia entre un cuadrante y otro. Para reflejar la malla para que nos quede todo proporcionado. Yo lo he hecho a ojo simplemente. He cometido un fallo. Entonces, en uno de los vídeos que subiré, se ve cómo voy arreglando ese fallo. Creo que puede ser interesante. Lo digo ahora como otras veces. ¿Vale? Si lo ves pesado, si ves que es pesado, y dices... No, no, Oscar. Quiero ver cómo avanzas más para yo seguir haciéndolo porque esto ya lo tengo mamado. Pues entonces pasas al siguiente capítulo. ¿Vale? Entonces, una vez dicho esto, voy a dejar que sigas. Más o menos. Que siga. ¿Vale? Para que más o menos sepamos por dónde vamos. ¿Ok? La nariz nos quedaría en la parte de esta de aquí. Si nos fijamos en la malla, la malla nos hace una cosa así que pasa por encima de lo que es el ojo aproximadamente. Con lo cual, eso quiere decir que viene más por aquí. ¿Vale? Que nos hace una cosa así. Bien. Y más o menos, aproximadamente, la malla nos hace una... Que lógicamente la malla no es así de larga. Pero más o menos para que nosotros nos situemos. ¿Vale? Vale, ya se ha terminado el vídeo. Y ahora es cuando yo tengo que hacer una cosa. ¿Vale? Yo en el programa no puedo pararlo. No puedo parar el programa de grabar. Porque Obsesor Studio no tiene esa modalidad. Estoy grabando ahora con otro móvil. No sé si se notará la diferencia. ¿Vale? Bueno, es igual. Voy a intentarlo hacer esto así. ¿Vale? A ver cómo se ve. ¿Vale? Muy bien. Yo lo que estoy haciendo es dibujarle la malla. Sabemos una cosa. Si tenemos la imagen delante de la malla, sabemos que una parte de la línea nos queda por debajo de lo que es la nariz. Entre la nariz y la boca. Perdón. Si hago este ruido, ¿sabéis de qué es? Es de la alergia. ¿Vale? Vale. Mira, ¿Veis? Ya estoy viendo fallos que tengo por aquí. Vale. Entonces, la malla nos queda más o menos a esta altura de aquí. También es verdad que la malla pasa por aquí. Esto sería más así. Y la otra parte de la línea nos queda por la parte de aquí. ¿Entendéis lo que estoy haciendo ahora? Estoy dibujando lo que es la malla. ¿Vale? Más o menos, aproximadamente, el otro punto sería este de aquí. No sé si os acordáis que en uno de los capítulos yo os dije que el eje central de nuestra imagen en dos dimensiones, ¿Vale? El eje central, los puntos del primer cuadrado, de este cuadrado y de este cuadrado y de este cuadrado también. O sea, el eje central y los cuadrados, ¿Vale? Que hay un cuadrado que hay en cada lado del eje central, ¿Vale? Son medidas que son medidas fiables, que podemos hacer caso de esas medidas, ¿Vale? Nos podemos orientar. Ya este cuadrado que podemos dibujar en la parte de esta de aquí ya no es tan fiable como podéis ver, ¿Vale? Yo si dibujo el cuadrado así, mira cómo nos va a quedar el cuadrado, ¿Vale? Ya no es tan fiable. Pero digamos que la parte principal sí que lo es. ¿Vale? Entonces, yo voy a ir igualmente dibujando, ¿Vale? Lo que es el cuadrado que hay más o menos, quedaría una cosa así, ¿Vale? Y podemos deducir ya que esta parte de aquí es más redonda. ¿Vale? Cogiendo como ese eje, ¿Vale? Que es más tirando hacia allá. ¿Vale? Es más tirando hacia aquí. ¿Vale? Ya se va apareciendo un poquito más, ¿A que sí? Bien. Entonces, vamos a seguir dibujándolo, ¿Vale? Vamos a dibujar las líneas auxiliares. Y ahora vamos a mirar esta parte de aquí que ocurre en la parte de la frente. En la parte de la frente tenemos varias información, ¿Vale? Sería este cuadrado más o menos por aquí. Que casi en el punto donde comienza el otro cuadrado, que sería esta parte de aquí, aquí ya vendría lo que es la línea de lo que es el gorro. Y el gorro sabemos que nos hace una línea así. Pero también sabemos que va hacia la oreja. Y si nos fijamos y cogemos una línea auxiliar y dibujamos para aquí del ojo, veremos que la oreja nos tendría que quedar a esta altura de aquí. Y si cogemos otra línea en esta parte de aquí y hacemos hacia aquí, en la parte del ojo, veremos que esta parte de aquí es el centro de la oreja. Es el centro de la oreja, ¿Vale? Este punto de aquí tendría que ser el centro de la oreja, ¿Vale? Con lo cual la oreja es muchísimo más grande, ¿Vale? Entonces vamos a marcarlo y también vamos a marcar la parte de aquí. Y ahora sabemos que la oreja realmente debería ser así, de esta manera aproximadamente, ¿Vale? Lo suyo realmente lo que es el centro de la oreja. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa porque estoy viendo, ¿Vale? Y además que no sé lo que pasa, no sé lo que le pasa a este vídeo que grabé. Supongo que no dará, no sé, no creo que sea el móvil. No lo sé. Bueno, no pasa nada. Yo os lo voy a explicar, ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, a ver si podemos hacer, tengo yo aquí, a ver, si podemos, si podemos, PowerPoint, imágenes, Si yo quito esto, ¿Qué pasa? Ah, no, no se me ve. Ah, vale, ok, 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 perdón, 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 perdón. Vale, eh... Aquí debe estar. Un segundo, eh, un segundo. Quiero hacer una cosa que creo que puede ser interesante, ¿Vale? Creo que puede ser bastante interesante, ¿Vale? Vamos a hacer... Una vez que ya tenemos esto, voy a ver si puedo poneros el PowerPoint en pequeñito en el otro lado. Y de esta manera, enseñaros una cosa. Y también voy a poner lo que es la webcam, ¿Vale? La vamos a poner aquí. Y entonces, en este lado de aquí, voy a poner lo que es el PowerPoint. Un momentito, que soluciono esto de aquí. No, un momento, ¿Vale? Porque esto es importante, ¿Vale? Un momentito, y esto sería, voy a modelar. Vale, esto, si en caso, lo vamos a poner aquí abajo. Y lo del PowerPoint, también es verdad que lo podía cambiar, pero es que lo que me interesa es explicaros lo que yo estoy haciendo. Para que después vosotros podáis interpretar. Vale, se me ve el cursor... Si hago así, se me ve el cursor. Si no, vale. Yo lo que estoy haciendo, lo que estoy intentando explicar aquí, ¿Vale? Es lo siguiente. Voy a ampliar esto, para que se vea muchísimo mejor. Y esto más para aquí. Ok. Incluso así nos sirve. Primero de todo, que yo estoy haciendo esta parte de aquí. Esta parte es muy importante. ¿Vale? Esta zona de aquí es muy importante. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí es hacerle... ¿Veis la malla que tenemos aquí? Yo estoy dibujándole lo que es la malla. ¿Vale? Eso es lo que estoy explicando yo. Estoy dibujando lo que es la malla. La malla nos está diciendo realmente dónde van los puntos. Si este... Este que vemos aquí... Esta línea que vemos aquí... En esta imagen de aquí... ¿Vale? Si en caso voy a hacer una cosa... Porque se ve muy apartado hacia allá. Lo voy a poner más para acá. Así lo veréis mejor. ¿Veis esta imagen de aquí? Ahí veis esta línea de aquí... Que va de aquí... Todo este eje... Que es el eje central. Vamos a decirlo así. La mitad... De la imagen. Es la mitad de la imagen. ¿Verdad? Bien. Este cuadrante... Y este cuadrante... Y este cuadrante... Los puntos que podemos encontrar... En esta parte de aquí de la imagen... Son fiables. Son fiables... Fiables quiere decir... Que nos podemos fiar. Que esa va a ser la dimensión... Que tiene el ojo. Realmente. Lo mismo nos pasa... En el otro lado. En el otro lado nos pasa... Lo mismo. ¿Vale? Vamos a tener... Una información... Que es fiable. Esta información de aquí... También es fiable. Fiable quiere decir... Que nos podemos basar... En la distancia... Como si estuviésemos dibujando... Para que me entendáis. Eso es a lo que me refiero... Cuando... Cuando digo que es fiable. Fiable. Entonces... ¿Qué ocurre? Si nos vamos... Si esta información es fiable... Esta también... Y esta también... El siguiente cuadrado... Ya no lo es. Ya no lo es tan fiable. Porque ya nos hace curvo. Ya es curvo. Completamente. Y es ahí donde... Podemos fallar. Es ahí donde... Tengamos que incluso... Que repetir... Lo que es la figura... O repetir lo que es la cabeza. Porque nos estamos equivocando. Es ahí cuando... Hemos terminado de modelar la cabeza... O más o menos... Tiene una infraestructura... Que más o menos... Se le parece al personaje... Pero lo que ocurre es lo siguiente... Cuando vemos lo que hemos hecho... Y vemos la foto... Y decimos... Hay algo que no cuadra. No se parece. Hay algo que falla. Y... Normalmente es que nos hemos equivocado... En esta parte de aquí. ¿Vale? Es en esta parte de aquí. También en el volumen. Porque una cosa es la perspectiva... Otra cosa es el volumen. Que tiene que ver con la perspectiva. Son primos hermanos. Pero una cosa es la perspectiva... Y otra cosa es el volumen. Que lo veremos en los siguientes vídeos. ¿Vale? Porque yo cuando estaba grabando... Hoy... ¿Vale? Yo estaba haciendo una serie de vídeos también... Respecto a la cabeza... Para ir avanzando... Entonces explico... El pelo... Y el gorro... Cómo tiene que quedar. Y qué es lo que pasa muchas veces... Cuando una persona... A lo mejor hace algún tutorial... Que no está mal. Está bien. Ese tutorial. ¿Vale? No deja de estar bien. O sea... Está bien hecho. Lo que pasa... Que no se ha trabajado el volumen. Entonces aquí vamos a trabajar el volumen. No solamente vamos a trabajar la figura... Vamos a trabajar el volumen. El volumen que tiene el pelo... El volumen que tiene el gorro... Que parezca que el pelo está metido dentro del gorro. No que el gorro y el pelo sean una misma cosa. Como si fuese una peluca. No sé si me entendéis. Lo veréis en los siguientes vídeos. Una vez dicho esto... Dejo el vídeo que siga. ¿Vale? Ya está. Solamente quería comentaros esto. Esto lo voy a quitar. Y... Yo también me voy. Lo que pasa es que yo lo he hecho a ojo. Pero lo suyo es coger una regla. Y tenemos que medir un centímetro. Aproximadamente. ¿Vale? Un centímetro. ¿Vale? Un centímetro a partir de aquí. Tal vez lo veréis mejor si lo hago así. ¿Verdad? Si lo pongo esto así. ¿Vale? Y cada cuadrante... Más o menos aproximadamente... Nos tiene que hacer un centímetro. ¿Vale? Aquí yo me he colado. ¿Lo veis? ¿Veis? Aquí yo ya me he colado. Vale. Tendría que haber hecho la nariz un poquito más para arriba. ¿Lo veis? Más o menos. ¿Vale? Más o menos. ¿Vale? Esto tendría que ser así. Esto es muy importante. Porque yo ahora marco aquí una línea. Esto lo tiro para allá. Un segundo. Que lo voy a poner bien. Esperad. Os lo voy a explicar mejor. Un segundo. Vamos a quitarle esto. Que esto nos está molestando ahora. Se lo vamos a poner aquí detrás. Para que coja más fuerza en la parte de aquí detrás. Un segundo. Que arreglo todo esto. Y ahora sí. Ahora sí que podemos poner la regla encima. Muy bien. Yo voy a coger la regla y lo voy a poner aquí. Vamos a comenzar en la parte de abajo, si en caso. ¿Vale? Bien. Si nos fijamos. ¿Vale? La barbilla quedaría en la mitad del primer cuadrante. Sería la mitad aproximadamente. ¿Vale? Vamos a marcarlo. Aquí sería donde quedaría un cuadrante. Aquí sería donde quedaría otro cuadrante. Ostras. Pues los tenemos bastante... Bastante chungo esto. ¿O qué? ¿Qué ha pasado aquí? Un segundo, ¿eh? Vale. Como estoy grabando, pues... ¡Ostras! ¿Qué nos ha pasado aquí? ¡Ah, amigo! ¿Qué nos ha pasado aquí? ¿Qué nos ha ocurrido aquí? Bien. Vamos a hacer una cosa. Sabemos... Sabemos una cosa. Sabemos que la barbilla queda a la mitad, más o menos, de un cuadrante. O sea, un cuadrante es un centímetro aproximadamente. ¿Vale? Voy a apoyarlo esto aquí. Y si acaso voy a hacer una cosa. Voy a ponerle un pollete aquí para que se apoye lo que es la regla. Para que yo pueda marcarlo con más contundencia. ¿Vale? Para que yo pueda aguantarlo y os lo pueda explicar. Y incluso podemos arreglarlo. ¿Vale? Sabemos una cosa. Que la barbilla queda en el punto este de aquí. ¿Vale? La barbilla sería la mitad de un cuadrado de un centímetro. ¿Ok? Bien. Entonces, sabemos que el siguiente cuadrado mide esta parte de aquí. Y sabemos que a partir de aquí es donde nace la nariz. Es decir, que nos hace una cosa así. Esto sería la parte de la nariz. Y en esta parte de aquí vamos a colocarle también un pegotito. Así. Vamos a hacerlo algo así. ¿Vale? Una cosa así. ¿Vale? Que sepamos que aquí comienza lo que es la nariz. Y esto sería la línea auxiliar. Y esto de aquí lo vamos a quitar. Lo vamos a borrar. Y vamos a seguir dibujando esto hacia aquí igualmente. Aunque no sea fiable la línea en esta zona de aquí. ¿Vale? Nos va a servir como referencia. ¿Vale? Ahora, de esta parte a esta parte sabemos que es otro cuadrante y que hace un centímetro. Ay, amigo, ¿qué nos ha pasado aquí? ¿Vale? Bien. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Sabemos que a partir de aquí, a partir de aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Es el centro de la frente. Es el entrecejo. Para que me entendáis. ¿Vale? Esta parte sería el entrecejo. O sea, imaginaos. O sea, yo me he equivocado. Pero vamos. Pero ahora lo he descalado. No pasa nada. Marcamos. ¿Vale? Vamos a seguir. Esto sería el entrecejo, ¿eh? Esta parte de aquí sería el entrecejo. Ahora vamos a la siguiente fase. Esta parte de aquí sería donde está, donde comienza más o menos el gorro. Que el gorro comienza en la parte de esta de aquí. ¿Vale? Bien. Si esta parte de aquí es el entrecejo, entonces eso quiere decir que esta parte es la que va más hacia arriba. Así. Esto. Vamos a marcarlo bien. Y vamos a arreglarlo. ¿Vale? Esto sería lo que es la frente. Esta parte de aquí. Y como yo me he equivocado, ¿vale? Pues entonces vamos a rectificar. ¿Vale? Lo estaba haciendo demasiado grande. Esto lo vamos a poner aquí. Para yo situarme. Vale. Y una vez hecho esto, quitamos. Y vamos a proseguir. Vale. Ahora lo voy a arreglar. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Esto aquí. Vale. Voy a necesitar esto ahora. Vale. Vamos a hacer esta parte de aquí así. Que esto sería la nariz. Esto sería la nariz. Esto sería la parte de la boca. Esa sería la parte de los ojos. Lo que quiero decir es realmente... Bueno, no lo que quiero decir. No, me refiero a que si os pasa algo parecido a esto, El eje central, el eje central de nuestra figura. ¿Vale? El eje central de nuestra figura. El eje central de nuestra figura. ¿Vale? Visto de perfil. No frontal. Visto de perfil. Nos va a dar la línea como debe ser. Para eso, yo ya expliqué las posiciones. ¿Vale? Las posiciones. ¿Vale? Las posiciones de... Para esto voy a ponerme yo aquí. ¿Vale? Las posiciones de la cara. Primero va la nariz. La frente. El labio superior. Labio inferior. Y barbilla. Pero las figuras manga tienen una cualidad muy importante. Las figuras manga tienen una cualidad muy importante. Que es que nos hace un viage. Mira, yo estoy pintando ahora al... 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 Al fízer. Y esto nos va a ir de coña. ¿Vale? Y aquí lo vamos a ver perfectamente. Primero va la nariz. Frente. Labio superior. Labio inferior. Y barbilla. Y fijaos en la característica muy importante. Nos hace viage. Esto. Lo que hace Dragon Ball. Los personajes de Dragon Ball. Todos les pasa lo mismo. ¿Vale? Es que esto sobresale un poquito más de... De lo que sería... Más o menos lo que sería un rostro humano. Para que vosotros me entendáis. ¿Vale? Y hace un viage. Hace un viage. ¿Os fijáis? Hace un viage. ¿Vale? El vegeta. Ahí hay el... Uy, el vegeta. El... El freezer. ¿Eh? Fijaos, eh. Lo estoy pintando ahora. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale. Ya está. Y eso. Vale. Lo estoy pintando ahora. Mientras estoy grabando esto. Ya está. Solamente quería comentaros eso. Prosigamos. Esta sería la parte de la frente. Vamos a tirarlo para allá. Por lo tanto, esto está mal. Este está bien. Vamos a hacerle lo que es la oreja un poquito. Vale. Y ahora. Voy a quitarle de aquí. Y se lo voy a poner aquí. Y voy a hacer esto. Así. Y una vez que ya tengamos esto arreglado. Vamos a hacerlo ahora. En horizontal. ¿Ok? Pues si en uno ya me he equivocado. Pues imaginaos. Perdón. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora esto es más chungo. Vale. Ya sabemos que un centímetro sería hasta... Vale. ¿Ves? Vale. Ya lo estoy viendo esto. Vale. Vamos a colocarle algo aquí. Un pollete o algo. Vale. Para que se me apoye lo que es la regla. Y yo... Y podamos medirlo mejor. Vale. Esto es un centímetro. Vale. Del eje central. Aquí. En este punto de aquí. Vale. Esto sería un centímetro. Y vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. Así. Vamos a marcarlo. Vale. Ahora voy a poner... Hemos dicho que este sería la parte... Espera un segundo. Voy a marcar esta parte de aquí. Vale. Esta parte de aquí. Esto sería lentecejo. Vale. Este sería un cuadrante. Más o menos. Aproximadamente. Vale. Este sería el entrecejo. Vale. Vale. Y esta parte de aquí sería más o menos la línea. Vale. Que esto sería más así. No os preocupéis. Ahora lo arreglaré. No os preocupéis. Vale. Vale. Yo pensaba que lo tenía bien. Pero es más pequeño, lógicamente. Vale. La línea era más o menos esta de aquí. Este es un cuadrante. Este representa que sería otro cuadrante. Este es la mitad aproximadamente. Y el otro cuadrante. Entonces sería una cosa así. Más o menos sería una cosa así. Vale. Y aquí comenzaría lo que es el gorro. ¿Eh? Vale. Que el gorro realmente no sería una cosa así. Aproximadamente. Vale. Bien. Voy a utilizar esta parte de aquí. Y... Y más sentido por eso, ¿eh? Y este punto de aquí, que nos queda una línea por aquí, ¿vale? Es el punto donde nos comienza a hacer una cosa así. Y esto una cosa así. Nos comienza a hacer una cosa así. Vale. La oreja nos queda más para adelante. Y si cogemos una línea que marcamos así. Mejor así os lo explicaré. Una línea que hace una cosa así recta. Más o menos aproximadamente. La oreja queda por aquí. Esto lo quitamos. Y en vez de quitar la oreja, lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle más plastilina. Y vamos a hacer así. Y vamos a hacerlo así, de esta manera. Esta parte nos queda más hacia aquí. Esto hacia aquí. A ver si os explicaría lo de... Lo de la cabeza, nos está quedando cabezón. Vale, no pasa nada. Vale, voy a reforzar esta zona de aquí. Bien. Joder, tío. Vale. Eso quiere decir que la nariz nos quedaría una cosa así. Vamos a dibujarle lo que es el ojito. Este sería un punto. Tendría que ser así, así. ¿Verdad? Vale, así. Y sobresalgo un poquito de aquí. A ver, le tengo que hacer una cosa así. Vale, le tengo que hacer una cosa así. Bien. Vale, vamos a marcarle lo que es la boca. Nos quedaría una zona por aquí. Más o menos sería una cosa así. ¿Vale? A ver, lo voy a poner así. Vale, lógicamente, ahora se ve mejor como lo teníamos antes. Pero como lo teníamos antes, está descuadrado todo. Y ahora lo que voy a hacer es potenciar lo que es esta parte de aquí. Yo sé que esta parte de aquí tiene que ir más, la barbilla tiene que ir más hacia fondo. Para que nos haga un pequeño viaje hacia abajo. ¿Vale? Esto realmente nos tiene que hacer una cosa así. Y voy a marcar sin pasarme de lo que es la línea auxiliar. Sin que es la línea auxiliar, sin que pasarme. Más o menos aproximadamente. Ya os digo que no es fiable. ¿Vale? Ya esta parte de aquí ya no es fiable. Lo que es fiable es esta zona de aquí. Eso sí que es fiable. Es una zona fiable. Lo otro no lo es. ¿Vale? Porque puede ser más para adentro. Y esto sería más hacia aquí. Así. Esto tira para allá. Esta parte vamos a hacerla así. Esto vamos a tirárselo para arriba. Y la oreja nos queda más hacia adelante. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer una cosa. No vamos a tocar la oreja. ¿Vale? La oreja la vamos a dejar tal cual donde la tenemos. Porque nos sirve como de aguante. Nos sirve de soporte. Vamos a dejarlo así. Y vamos a continuar aquí. Bien. 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 Un segundo. Vale. Prosiguimos. ¿Vale? ¿Me entendéis, no? Lo que he estado haciendo. Vale. Pues. Vale. Esto. Digamos que esta zona de aquí es más plana. Eso también es verdad. ¿Vale? Esta parte de aquí es más plana. Pero yo lo que haría en este caso es... Le podemos poner aquí. Y aquí le podemos poner ya esta zona de aquí. Para lo que es el gorrito. 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 Gracias. 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 ¿Vale? Más o menos la línea está auxiliar. Más o menos. Os la dibujo. ¿Vale? Y que el dibujo del ojo sería esta parte de aquí. La boca realmente nos quedaría una cosa por aquí. ¿Vale? Entonces, medimos el ojo. Cogemos el punto este de aquí. Vale. La que es la oreja nos queda un poquito más hacia arriba. ¿Vale? Lástima que se vea mal. Me queda un poquito más hacia arriba. Lástima que... No sé. No sé por qué pasa algo con esto. Espero que no pase lo mismo con los otros. No voy a ir. No voy a ir. Aquí ya se termina. ¿Vale? Y este vídeo lo vamos a dejar aquí. No sé. No sé si es por el ordenador. Puede ser. Ya. Esta parte de aquí. La boca realmente nos quedaría una cosa. Sí. Es por el ordenador. No es el vídeo. Es el ordenador. No es el vídeo. Porque ahora se ve bien. No ha salido esa especie de... Entonces, medimos el ojo. Cogemos el punto este de aquí. Vale. La que es la oreja nos queda un poquito más hacia arriba. Nos queda un poquito más hacia arriba. No hay que apretar, ¿eh? Esto es plastilina, ¿eh? No hay que apretar, ¿eh? En forma de viaje. Hay que hacerlo... Hacia allá. Vale. Y... Este vídeo lo vamos a dejar aquí. Aquí mismo. Pues aquí mismo. Ahí lo dejamos, Oscar. No te preocupes. No sabía que me iba a pasar. Lo que me... Estaba mal, ¿vale? Tiene más sentido, ¿vale? Tiene que ser más pequeña. Vale. Creo que... Ya veis que... Se termina aquí. Muy bien. Pues... Pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Intentaré que no sean tan largos, ¿eh? Porque son muy largos. Intentaré que sean más cortos, ¿vale? Si tienen que ser más episodios, pues son más episodios. Así vosotros vais pasando los episodios que a vosotros os interesa ver. Entonces, muchas gracias por asistir. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, amigos. Me parece que la hueca la voy a dejar ahí. Eh...